hola bienvenidos es un gusto volver a estar aquí con todos ustedes bienvenidos a los nuevos suscriptores el día de hoy vamos a aprender a tejer una bonita puntada en la técnica que es a dos agujas el material que voy a utilizar para tejer esta muestra es estambre vegini es de la marca tam cada bola o madeja contiene 100 gramos que son 180 metros es 100% acrílico aquí me marca que se teje con agujas del número 6 yo en este caso voy a utilizar unas agujas del número 4 y medio y voy a utilizar el color cobre empezamos para tejer esta muestra es múltiplo de 7 más dos puntos de equilibrio más dos puntos de orilla y se compone de dos vueltas solamente hay que repetir la vuelta número 1 y la vuelta número 2 entonces vamos a ir montando puntos yo para esta muestra voy a montar 18 puntos 7 más 7 más dos puntos de equilibrio más dos puntos de orilla aquí yo ya monté mis 18 puntos y vamos a empezar primero vamos a tejer dos vueltas de base estas vueltas no se vuelven a repetir entonces sería primera vuelta vamos a tejer primer punto al derecho continuamos con dos revés y 1 2 3 4 5 derechos volvemos a repetir otra vez dos revés y 1 2 3 4 5 derechos y terminamos la vuelta con 1 2 revés y terminamos la vuelta con 1 2 revés y 1 revés más el punto de orilla esta sería una vuelta de base la vuelta número 2 también de base esta no la volvemos a repetir es primer punto no lo tejemos y vamos a tejer dos derechos y 1 2 3 4 5 revés que serían los puntos como se nos vayan presentando volvemos a repetir dos derechos 1 2 3 4 5 revés y terminamos la vuelta con dos derechos y un revés vuelta número 1 ahora sí vamos a empezar el punto vuelta número 1 primer punto no lo tejemos y vamos a tejer aquí 1 2 2 revés un derecho y vamos a tomar 1 2 3 puntos juntos al derecho aquí mismo tomamos una lazada volvemos a meter nuestra aguja en los tres puntos juntos y los tejemos al derecho y soltamos nos tienen que quedar 1 2 3 puntos en nuestra aguja así continuamos con un derecho continuamos con un derecho volvemos a repetir otra vez 1 2 revés un derecho 3 puntos juntos al derecho una lazada y volvemos a meter nuestra aguja y los volvemos a tejer otra vez los tres puntos juntos al derecho nos tiene que quedar 1 2 3 puntos en nuestra aguja y un derecho terminamos la vuelta con 1 2 3 3 revés uchas vuelta número 2 primer punto no lo tejemos y vamos a tejer aquí 1 2 derechos un revés pasamos un punto sin tejer después tomamos nuestro revés por la parte de enfrente y hacemos un cruce el punto sin tejer lo pasamos por atrás y volvemos a tomar otra vez nuestro punto al revés de esta manera continuamos otra vez con un revés tejemos y ahora pasamos este punto el siguiente lo tejemos al revés y este lo pasamos sin tejer de esta manera continuamos con volvemos a repetir otra vez con dos derechos un revés pasamos un punto sin tejer entonces aquí hacemos el cruce tomamos el revés soltamos cruzamos de esta manera continuamos con un revés pasamos un punto tejemos un revés y después este punto lo pasamos sin tejer y terminamos la vuelta con 12 derechos y un revés aquí ya queda terminada mi muestra aquí no se alcanza a apreciar la puntada aquí les voy a repetir otra vez las dos vueltas entonces aquí sería vuelta número 3 repetimos la vuelta número 1 que es primer punto no lo tejemos vamos vamos a tejer aquí 12 revés y vamos a tejer aquí un derecho pero tenemos que torcer aquí nuestra hebra primero y lo tejemos al derecho para que nos quede de esta manera no nos tiene que quedar torcidos y después tomamos tres puntos juntos al derecho aquí mismo tejemos una lazada y volvemos a tomar aquí tres puntos juntos al derecho y soltamos y viene aquí otro derecho torcemos nuestra nuestro punto y lo tejemos al derecho para que nos estén torcidos los puntos y volvemos a repetir otra vez dos revés un derecho pero tenemos que torcer nuestro punto tejerlo al derecho y tomamos estos tres puntos juntos al derecho una lazada unos tres puntos juntos al derecho y soltamos torcemos aquí nuestro punto lo tejemos al derecho y terminamos la vuelta con 12 revés y punto de orilla también lo tejemos al revés así es como ya queda nuestro punto vuelta número 3 repetimos la vuelta número 2 que es primer punto no lo tejemos y vamos a tejer aquí dos derechos un revés pasamos un punto sin tejer tejemos un revés perdón pasamos un punto sin tejer tomamos el revés y hacemos el cruce de esta manera continuamos con un revés pasamos un punto sin tejer tejemos un revés y después pasamos el punto sin tejer a nuestra aguja volvemos a repetir otra vez con dos derechos un revés pasamos un punto sin tejer pasamos un punto sin tejer pasamos un revés pasamos un punto tejemos un revés y pasamos el punto sin tejer continuamos con 12 derechos y un revés me van a decir este punto no tiene nada de fácil yo lo sé es es complicadito pero pues lo único que les puedo decir a las principiantes que tengan paciencia es muy fácil de realizar ya aprendiendo bien los pasos pero si tienen que ir despacito y con mucha paciencia les va a salir este hermoso punto y así es como ya se ve más avanzado miren miren qué bonito lo podemos utilizar para tejer un gorro o resorte también se puede utilizar miren ya que si estira puede ser también para un resorte queda muy bonito no es reversible que quiere decir que del otro lado es otro punto déjenme aquí abajito sus comentarios que les pareció esta puntada si seguimos con este tipo de puntadas que si son un poquito complicadas para las principiantes pero de verdad échenle muchísimas ganas mucha paciencia y van a lograrlo nos vemos en el próximo tutorial gracias